Un acto más donde se demuestra claramente que el pueblo vasco y el pueblo navarro quieren la paz, quieren la libertad, quieren la mejora que supone la autovía y una vez más pues hemos visto como un grupito de servidores de ETA que lo único que quieren es la destrucción de esta bendita tierra utilizan las ventajas de la democracia para seguir sirviendo a la editorial del terror.